Un día como hoy, 15 de junio. En Inglaterra, Juan Sin Tierra firma la Carta Magna, fundación de la ciudad española de Bilbao. En Francia, el médico Jean-Baptiste de Nice realiza la primera transfusión sanguínea. Guerra de Independencia de España. Inicia el primer sitio de Zaragoza. Guerra de Independencia de Venezuela. En Trujillo, Simón Bolívar firma el decreto de guerra-muerte. Arkansas se convierte en estado de la Unión Americana. En Francia se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, fundación de la Imperial Cricket Conference. En la ciudad argentina de Córdoba, se inicia el movimiento de la reforma universitaria. Primera Guerra Mundial. Se libra la batalla del Piabé. En Estados Unidos, los nativos americanos son reconocidos como ciudadanos estadounidenses. En Colombia, se crea el Departamento del Chocó, fundación de la Unión de Federación Europeas de Fútbol, mejor conocida como la UEFA. La agrupación cubana Sonora Matancera, donde se inició Celia Cruz, parte al exilio para establecerse en México. En España, se dan las primeras elecciones democráticas tras la muerte del dictador Francisco Franco. Durante la Copa Mundial de la FIFA, España, 1982, se produce la goleada más abultada en la historia de los Mundiales. Hungría derrotó 10 goles a 1 a El Salvador. Fundación de la casa de animación japonesa Estudio Ghibli. El Comité Olímpico Internacional elige la ciudad japonesa de Nagano para la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en 1998. Israel y el Vaticano establecen relaciones diplomáticas. Se emite el primer episodio de la serie animada Gravity Falls. En Argentina, se produce el descenso histórico del club atlético independiente. En Colombia, Juan Manuel Santos gana las elecciones presidenciales. Microsoft cierra los servidores de Internet Explorer. Hoy es día mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez, día del árbol en Costa Rica, día del bioquímico en Argentina, día del libro en Argentina, día de la bandera de Dinamarca y día de la canción andina en Perú.